Esta es la bellísima Victoria Medeiros, nació en 1998 en Brasil. Esta hermosa mujer es fanática del fitness y tiene un plan de dieta strict. Esta hermosa es estrella de Kika, conocida por hacer videos de maquillaje, videos de comedia y románticos. Esta hermosa mujer nos comparte algunas frases de motivación. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Si quieres enfurecer a tu amigo, perdónalo. ¡Suscríbete al canal! No te rindas, cada día podemos ser mejor. Comenta, comparta y suscríbete a Eli Vlogs y Curiosidad. ¡Suscríbete al canal!